Haz que tus ojos se vean más grandes con maquillaje. Con un delineador nude vas a delinear la línea inferior de tus ojos. ¿Ves? Este ojo se ve mucho más grande. Haz este hacky. Mientras más años cumplimos, más se nos marcan estos surcos en la cara. Y hoy te voy a enseñar a corregirlos con solo un producto. Con un corrector con un subtono rosita, lo vamos a poner en las partes que tengamos más hundidas y que se puede ver como esa sombrita. Vamos a difuminar perfectamente manteniendo todo en su lugar. O sea, no lo vamos a arrastrar hacia abajo. No, lo vamos a mantener en el surco. Si tu tono de piel es más profundo, utilice un corrector durazno. A mí el corrector me gusta terminarlo de difuminar con el dedo. Siento que como que calienta el producto y hace que se funda mucho mejor en la piel. Y así lo vamos poniendo a toquecitos. Y la verdad, casi casi que inmediatamente pueden ver el resultado. Vean, por favor, es como si me hubiera puesto fillers. Pero no me puse nada. Literal, solo es maquillaje. Es un producto. Son cinco minutos. Facilísimo. La forma en la que te pones el rubor te hace ver más grande. Y hoy te voy a enseñar cómo corregirlo. En este lado de la cara voy a hacer la técnica que levanta y en este lado de la cara voy a hacer la técnica que normalmente veo que hacen para que puedas ver la diferencia. La gente normalmente te dice sonríe y te pones el blush en la manzanita del cachete. Ok, vamos a difuminarlo. Y ahora te voy a enseñar la forma correcta de hacerlo que te va a quitar daños. Abajo de tu pupila y lo vas a poner donde normalmente pones el iluminador, que es aquí, en el huesito. Si te tocas, tienes un huesito ahí. Difuminamos. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? Este lado se ve más levantado, más jovial. Y este lado se ve el cachete como más caído. Entonces, inténtalo y cuéntame. ¡Gracias!